Oye, ponedla ahora en directo, si queréis, y así la gente ve la carita que tenéis mientras estáis haciendo. Ay, espera, ay, no se puede hacer nada, pero bueno. No te preocupes, sacaros a vosotros, que a mí la gente me tiene muy vista. Solamente vamos mi equipo, si no, no vamos. Es mi política. Vale, Mario, genial. Espera, que me vengo para acá. Así, así, mira. Así. Ah, sí, luego yo elijo. Vale. Una del mediodía, 23 minutos, ya saben. Seguimos en directo en la sintonía de Onda Cero Alicante, 106.5 de la FM. También nos pueden escuchar a través de Internet. Y quiero aprovechar este momento, que es el tiempo de redes sociales, nuevas tecnologías, Internet, para recordar que también tenemos una página web que es en OndaCero.es. Obviamente ya todo el mundo la conoce, pero además en Facebook también pueden encontrar Onda Cero Alicante. A través de OndaCero.es, ahí nos escuchan si están fuera de Alicante. Y nada, compartir con Marisa Picó y con nosotros, pues todas las cosas que tenemos que compartir cada martes en esta sección. Querida Marisa, bienvenida. Buenos días. Hola, Luz. Buenos días. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y además abrirnos un poco los ojos respecto a todo esto que a veces se hace un poco complicado. Pero yo creo que cada vez la gente está asumiendo de mejor manera y más fácilmente la utilización y sobre todo las ventajas que nos puede aportar ser diestro en esto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Que tiene muchas y además es un mundo absolutamente apasionante. Y que como que no tiene fronteras, ¿no? Es algo que conforme vas buceando más, vas encontrando más posibilidades. Es que al fin y al cabo solo son herramientas, pero las puedes utilizar para lo que tú quieras. Y ahí el límite es la imaginación. Además hoy has venido con un invitado, Marisa. Sí, una persona muy especial. Sí. Carlos, Mario, Mario Sumager. Mario, él mismo va a decir su apellido porque yo soy incapaz. Hola, Mario. Muy buenos días, Luz. Buenos días. Mario Sumager o Sumager en alemán. Muy bien, muy bien. Pues en adelante, Mario. Bueno, os presento este fin de semana un gran proyecto que hacemos aquí en la Costa Blanca, en Alicante, también la capital de la Costa Blanca, y lo hacemos en Calvert. Porque tú eres organizador de Block Trip Costa Blanca. Correctamente. Y antes de nada, ¿qué es ser un organizador de...? Es decir, lo que tú eres. Bueno, en sí, un Block Trip es invitar líderes de opinión de un tema especial. Y nosotros elegimos el turismo. Como necesitamos el turismo y vivimos el turismo, hemos dicho, invitamos a los 50 mayores, uno de los 50 mayores especialistas del turismo 2.0 de toda España. Y nos han confirmado. Y vienen este fin de semana a Calvert. Ajá. Bueno, y ahora sí, ¿en qué consiste ese encuentro? Este encuentro existe que ellos hablan de nosotros, ellos pasan un buen fin de semana, hemos hecho un gran programa con sorpresas, hasta en barco, en catamarán, hasta vinos, lo mejor, ches de la Costa Blanca van a cocinar para nosotros, con muchos patrocinios de la Costa Blanca y otros también, y el ches, eso hay que decir. Y nosotros queremos que lo pasen bien. Y luego hacen fotos, vídeos de nosotros y lo ponen en su Twitter, en su Facebook, en YouTube, en Pinterest, donde se llama toda la plataforma. Pensábamos que el siglo pasado, Marisa, era la era de la comunicación, porque se inventó la radio, porque llegó internet, pero no es verdad, la era de la comunicación es esta. Ahora es la era de la comunicación y que está al alcance de cualquier persona. Y eso es lo realmente bonito. Este fin de semana nos han preparado un programa, bueno, maravilloso, absolutamente maravilloso. No nos van a dejar parar desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer. Y es un evento que a mí me gusta mucho la filosofía que tiene, porque es de alguna manera trasladar los sistemas de promoción de eventos para presentar, en este caso, un portal privado de reservas, ahí lo de Costa Blanca, es trasladar esa filosofía al mundo 2.0. Hasta ahora tú sabes que para presentar un destino se organizaban fanprives, viajes de familiarización. Y ahí invitabas también a líderes de opinión, periodistas, turoperadores, a que conocieran el destino y después hablaran de él en sus respectivos medios, en sus respectivas empresas, etc. La filosofía es la misma, pero mientras estás conociendo el destino, lo estás contando. Entonces vas tuiteando debajo del agua, no podremos tuitear, pero vamos, apunto de meterme a bucear en las aguas de Calpe. Y eso tiene un punto de actualidad y tiene un punto de vida que los fanstries tradicionales no tienen. Y como los 50 blogueros que vamos a venir, que vamos al blog Tricosta Blanca, pues estamos todos más que enganchadísimos a Facebook, a Twitter, etc. Yo a Mario públicamente le pedí además que pusiera enchufes para cargar los iPhone porque se nos van a descargar. Lo hemos hecho, hasta el Epeñón tenemos enchufes. Sí, ¿no? Para que los teléfonos no se queden sin pila. Además, que los smartphones están genial, pero duran lo que duran. Es decir, la batería de un móvil como el que habéis citado o como cualquier otro de similares características dura un día. Y además es que estamos enganchados desde que nos levantamos hasta que se hace de noche. Pero bueno, también esos teléfonos que hoy en día nos han abierto las puertas de tantas nuevas posibilidades, nos ayudan a estar en contacto y saber qué pasa este tipo de eventos que se transmite a través de las redes sociales. Porque esta es precisamente una de las mejores herramientas para publicitar algo como lo que estamos aquí hablando hoy, ¿no? Una red social. Hay que utilizarla. Hay que utilizarla. Y nosotros, mira, la estadística dice que la mayoría de la gente española ya tiene un smartphone en su bolsito. Y la geolocalización ya sabemos dónde estamos en cualquier momento. Y pueden publicar dónde estamos. Ahora mismo publicamos que estamos aquí en Onda Cero Alicante. En Onda Cero en directo a las 13.28 y además en un momentito, porque ahora no podemos, vamos a colgar una foto y todo. Para que vean que es verdad, que lo que le contamos es cierto. Bueno, utilización de redes sociales. ¿Podría decir una cosa? Claro. Los ponentes mismos me han ofrecido, unos de ellos, casi todos que quieren hablar, quieren hacer una ponencia. Por eso hay algo abierto para todo el mundo que quiere venir. Bueno, hay que inscribirse en la página web, lovecb.es. ¿Podemos repetir la página web? Love, love, como amor, lovecb, como Costa Blanca en la abrigatura, punto es. Y pueden participar en la conferencia de viajeros del mundo 2.0 el sábado a las 6 y media. Pero hay que apuntarse en la página web. A mí, Marisa, quizá lo que me sorprende de esto es saber la gente que se mueve, que queda en este tipo de encuentros, que participa, que se interesa. Es algo extraordinario. Es una maravilla y, como te comentaba, tiene el punto de que no lo estás viendo en una foto, sino que tú eres el que lo está contando y el que lo está disfrutando. Y el que está al otro lado de Facebook o el que está al otro lado del Twitter, no solamente está viendo el destino con tus fotos y con tus vídeos, sino que está percibiendo tus sensaciones disfrutando de ese destino, de ese buceo, de ese Gin & Twits, de ese spa que nos ha preparado Mario, de un montón de cosas. Al final yo creo que este va a ser un evento que va a marcar un antes y un después en la promoción turística en redes sociales en la provincia de Alicante. ¿Y cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso para la promoción? Para la utilización óptima de una red social, bien sea Twitter, Twitter, Facebook, bueno, las más conocidas. ¿Cuál es el primer paso? Yo creo que esto contesta mejor Marisa, ella especialista en esto. Para ello soy comunicador, comunicar y escuchar. Y la gente tiene intereses y escucharles qué quieren escuchar. Nosotros somos gente como tú de la radio también que queremos ofrecer algo especial y los nichos que tenemos. Aquí en los Costa Blanca tenemos muchísimo también con la radio. Marisa, entonces, responderos tú a la pregunta. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un evento y queremos darlo a conocer a través de una red social? Saber a quién te diriges, saber qué le gusta, qué necesita, cuáles son las palabras mágicas que le van a provocar una sensación y por las que va a decir, a lo mejor este sitio me gustaría ir. Y en ese sentido, pues Mario lo ha hecho muy bien porque está preparando este blog trip desde hace muchísimos meses y la estrategia de comunicación que ha seguido ha sido impecable, absolutamente impecable. Gracias Marisa. De ir dando a conocer poco a poco. Es como un misterio que se va desvelando poco a poco, ¿no? Lo que vas a hacer, dónde vas a ir, Pepito va a participar y sabes que Pepito ha sido premio a Mejor Cocinero 2011. Uy, pues algo seguro que nos preparará Pepito. Entonces, ibas ahí poco a poco desvelando la estrategia y eso ha hecho que nos apetezca mucho a todos y como nos apetece y tenemos muchas ganas de disfrutarlo, lo vamos a disfrutar. Y al disfrutarlo, la gente va a ver que en la Costa Blanca se disfruta. Y eso no hay publicidad de lo pago. Eso es cierto, que es una publicidad añadida, ¿no?, a ese evento. Sí, no tengo palabras, Marisa ha dicho todo. Estoy sin palabras ahora. Sí que me extraña a mí que un comunicador se quede sin palabras. También pasa algo. Bueno, entonces, es en Calpe, este fin de semana estamos diciendo ¿queréis contar algún detalle más de lo que va a ser ese encuentro? Como lo dije, que para la ponencia, el sábado a partir de las 6 y media todo el mundo invitado, pero hay que inscribirse. Hay que inscribirse en esa web que hemos dicho, que además tiene nombre de amor, que es más fácil que eso, imposible. El portal es un portal muy emocional, además es muy bonito. Como el portal es I Love Costa Blanca, también hay que transmitir corazones y amor. Claro que sí. Marisa, ¿alguna cosa más antes de finalizar? Pues que me lo pienso pasar muy bien este fin de semana. O sea que tú vas, no, ni te preguntas. Esto es como el macroconcierto este del yo voy. Pues yo también voy, ¿no? Pues ahí estaremos todos, a través de Facebook, a través de Twitter, ahí estaremos todos disfrutando de la Costa Blanca. Aproximadamente tenéis un cálculo de la gente que es pronto, es martes todavía, y la gente, hay que ver que somos tardones, ¿eh? Siempre nos inscribimos en el último momento. Pero bueno, no sé si hay una previsión. Es bien, es diferente. Ahora tenemos unos 400 inscritos y vamos a salir con 550, porque la sala es grande, pero también queremos que podamos aprovechar hacer un buen networking entre nosotros y que a la gente, que nosotros aquí de la calle, podamos hablar con los especialistas. Eso también es el sentido y un fin especial. No solamente el lanzamiento de la Costa Blanca, del portal, también que podamos hablar. Pues tiene buena pinta, que lo disfrutéis. Muy buena pinta, el martes que viene te lo cuento. El martes me cuentas, Marisa, aquí nos encontraremos. Gracias, yo quiero decir el apellido otra vez, que me gusta, Mario Sumager. Yo no sé si lo digo bien, pero yo lo del Sumager es por lo del piloto, como decíamos antes, que el apellido, oye, si no lo hubiésemos oído nunca, pero... Es el mismo apellido, pero vino un asturiano, me ha robado el Ferrari. Ahora te lo llevas en Mercedes. Gracias, Mari, ha sido un placer conocerte. Marisa, nos cuentas todos los detalles la semana que viene, hasta entonces. Hasta entonces, gracias. ¿Pero está bien dicho Sumager o no? Qué rica, te tengo que dar un beso.